Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la escritura que dice El que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A la luz del texto del Evangelio de Juan y en el contexto de la última cena, Jesús nos da tres claves para vivir nuestra vida cristiana. En primer lugar, dice Jesús, el servidor no es más grande que su señor. Ser cristiano no implica la acumulación de experiencias pastorales o experiencias de piedad. Ser cristiano implica una vida de servicio a los demás. En segundo lugar, yo conozco a los que he elegido. Ser cristiano no es cuestión de iniciativa, ser cristiano es cuestión de vocación. Es una respuesta de amor en lo cotidiano a ese amor tan grande que nos da Dios para transformarlo en gestos de ternura, en gestos de perdón, en gestos que construyen confianza. Y en tercer lugar, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No se trata de un conocimiento que acumula ideas, que acumula teorías, sino de un amor que es capaz de evangelizar la inteligencia en la verdad, en la libertad, para poder ver a las personas, para poder contemplar la realidad con los mismos ojos de Dios. Con su esperanza, con su ilusión, pero sobre todo no perdiendo nunca esa fe en el ser humano que puede llegar a ser más de lo que a veces es. Pidamos al Señor la gracia de poder ser fieles en lo cotidiano, de poder vivir la santidad, de poder vivir el discipulado, pero sobre todo de poder vivir la fraternidad. Que así sea.